¡Suscríbete al canal! No me ha salido como yo quería, porque no me ha cabido Pero bueno, no pasa nada Así que vamos a hacerlo y vamos a ver A ver cómo sale Hago algo así 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 Ahí está Ahora subimos por aquí He puesto unas cuantas más lanzaderas Y hay un final Esta parte es la que más me gusta A ver si sale a la primera Cogimos una piedra Saltamos Que, saltamos Que, saltamos Ya está Que, saltamos por aquí Que, saltamos por aquí Que, saltamos por aquí Ahí está Y en fin No me ha cabido la de eso en lo malo Pero no está mal, ¿no? Os ha gustado, ¿verdad? No está mal, me ha llevado una hora Hacerlo todo Así que si os ha gustado Me la he hecho suscribiros Y nos vamos a ver ¡Gracias!